Muchas gracias por asistir y lo primero que les quiero preguntar, Alejandra, ¿por qué un frente ciudadano, un frente de partidos y por qué entre ustedes? Bueno, primero, muy agradecida, Pablo, por esta oportunidad. Saludo a quienes nos acompañan hoy, a hombres, mujeres que están aquí presentes. Y bueno, mira, lo que yo te diría es lo que hemos venido comunicando desde que tuvimos la oportunidad de convertirnos en frente. Nosotros estamos convencidos que lo que hoy vive el país es una condición diferente, es una condición que nos coloca en una emergencia. No podemos aceptar que sea normal el nivel de violencia, el nivel de inseguridad, el vivir con miedo en tu país, transitar en las calles, en las carreteras con miedo, con temor a que la gente se te acerque. Lo que está pasando con las mujeres, con los niños, con muchos jóvenes, millones de jóvenes que se quedan sin escuela, no puede ser normal. Eso nos tiene que obligar a buscar resolver los problemas del país de forma diferente, a reconocer que la forma de hacer política, como lo veníamos haciendo, ya está rebasada. Eso no nos resuelve ya los problemas. Es eso a lo que nos referimos cuando decimos que este régimen ya se agotó. Esta forma de hacer política no resuelve más problemas en el país. Y por ello nos decidimos a dar este paso junto con Acción Nacional, junto con Movimiento Ciudadano, que además saludo aquí a sus presidentes, que están de nueva cuenta acompañándonos. Bueno, dimos este paso para conformar una alternativa, una alternativa que se asuma como incluyente, que tenga la capacidad a partir de un gobierno de coalición, es decir, de la pluralidad, de sumar la visión de otros. Aquí no existe la visión de una sola persona. ¿Cómo logramos resolver todos estos problemas que acabo de señalar? La única alternativa que nosotros vemos es a partir de conformar mayorías estables. Una mayoría que te permita, a partir de un gobierno de coalición, ponerte de acuerdo en cómo resolver toda esta lista de problemas que hoy están viviendo la mayoría de mexicanos. Y lo otro también que señalaría es que esto no es solamente un asunto donde nosotros lo decimos por el afecto que le tenemos o la fe que le tenemos a este proyecto. Hay números, datos contundentes. Ustedes mismos han dado cuenta de cómo las preferencias de la ciudadanía, hoy por hoy, nos colocan en absoluta posibilidad de disputar, de pelear, de competir por la presidencia de la República. Con todo, y que el Frente no le ha puesto nombre a su candidatura, la posibilidad es real. Eso es lo que explica también por qué tantos ataques, por qué tanta efervescencia. Y yo estoy convencida, como afortunadamente lo estuvimos, lo demostramos la mayoría de los perredistas este fin de semana, de que se requiere, de que necesitamos ir adelante con esta coalición. No solamente para ganar la presidencia, Pablo, sino, insisto, para poder cambiar el rumbo del país. Esa es básicamente la razón por la que nosotros le estamos apostando y vamos a seguir trabajando para que el Frente vaya adelante. Ricardo Anaya, ¿por qué este Frente y por qué con el PRD y Movimiento Ciudadano? Están en las antípodas ideológicas. Gracias, Pablo. Me da muchísimo gusto saludarte. Agradezco muchísimo la invitación al financiero Bloomberg. De manera especial a Manuel, a todo el equipo. Saludo con muchísimo gusto a Alejandra Barrales, presidenta del PRD. Adante Delgado, presidente de Movimiento Ciudadano. Hay experiencias internacionales que le dan enorme sustento a lo que acaba de decir Alejandra. Si uno ve el caso, por ejemplo, de Chile, para el año 88, Pinochet, en esa dictadura que ejecutó extrajudicialmente a más de dos mil personas, que dejó más de mil desaparecidos, más de treinta mil exiliados, esa dictadura para el 88 ya llevaba 15 años en el poder y se hace un referéndum por disposición constitucional y se une toda la oposición. De ganar el sí, Pinochet permanecería, tú conoces muy bien esa historia, ocho años más en el poder para cumplir prácticamente un cuarto de siglo. Se une la oposición, partidos con ideologías diversas, pero con una coincidencia, transitar hacia la democracia, ver a su país prosperar. Y esa coalición, que se conoció como la concertación, no solamente logra derrotar a la dictadura, triunfa en aquel entonces el no, para que Pinochet no continuara. Por cierto, era un logotipo, un arcoíris, que simbolizaba todos los colores de los partidos integrantes diversos de esa coalición. Pero lo interesante es lo que pasó después, porque esa coalición mantuvo el poder en Chile prácticamente 20 años. Por cierto, con dos presidentes surgidos de la democracia cristiana, partido con ideología muy similar a la del PAN, y una presidenta y un presidente surgidos del Partido Socialista, con visiones socialdemócratas muy similares, por ejemplo, a las que podrían tener PRD o Movimiento Ciudadano. Y el saldo fue muy positivo para Chile. Chile en esos 20 años creció a una tasa promedio del 6% anual. Hubo años donde llegaron a crecer hasta el 12% anual. Transitaron a la democracia. Se redujo de manera considerable la pobreza. Otro ejemplo exitosísimo es el de Alemania. Dos de los mandatos de Angela Merkel han sido una coalición de la CDU, un partido ideológicamente muy similar al PAN, y otra vez el SPD, un partido socialdemócrata muy similar ideológicamente al PRD o a Movimiento Ciudadano. Hoy es, digamos, la economía más estable, el motor de la economía de Europa. Tiene un liderazgo internacional irrefutable. Y quienes leímos la prensa hoy, en la mañana y ayer, vemos que justamente el problema de inestabilidad política que hoy tiene Alemania es que se rompió esa coalición. Y si no logran volver a ponerse de acuerdo los demócratas cristianos, la CDU con el Partido Socialista, muy probablemente no van a poder formar gobierno y tendrían que convocar nuevamente a elecciones. Entonces, hay antecedentes internacionales que dan sustento a lo que decía Alejandra. Nosotros estamos convencidos, México tiene que cambiar. Las cosas no van por el camino correcto. No abundo, pero sí quiero hacer por lo menos dos señalamientos. Primero, el tema de seguridad. Es absolutamente insostenible lo que está pasando. Hay cifras confiables en México, disponibles en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública desde hace 20 años, desde 1997. Nunca había habido un mes tan violento como el mes de octubre que acaba de terminar y nunca habíamos tenido un año tan violento, corte enero a octubre, como este año, 2017. Dicen que exageramos cuando decimos que estamos peor que nunca. Revisen las estadísticas oficiales. En 20 años no habíamos tenido tanta violencia como en este año 2017 en nuestro país. Por supuesto, en materia de desigualdad es gravísimo lo que está ocurriendo. Ya somos el país más desigual de toda la OCDE. En materia de corrupción acaba de publicar Transparencia Internacional este barómetro que mide concretamente sobornos para toda América Latina y el Caribe. No hay un solo país en el que los ciudadanos perciban más corrupción, específicamente relacionada con sobornos, en toda América Latina y el Caribe que México. Primer lugar, deshonrosísimo. Y podríamos seguir abundando en los problemas que tiene nuestro país, pero nosotros queremos concentrarnos en las soluciones. Decidimos trabajar en tres etapas. La primera fue constituir el Frente Ciudadano por México. La segunda, acordar una plataforma común, un proyecto, un plan de gobierno que aprobamos este fin de semana en los tres partidos políticos. Y vendrá ahora la tercera etapa, la de la definición de las candidaturas para participar en el proceso electoral como coalición electoral, ganar la presidencia de la República y lograr el primer gobierno de coalición con una mayoría estable en la historia de México que busca transformar al país. Seguramente habrá oportunidad en otro momento del foro de explicar algunas de las propuestas de los qué y de los cómo que estamos planteando. Muy bien. Dante Delgado, el objetivo de este frente. ¿Y por qué con el PAN le robaron la presidencia en 2006? Dicen. Bueno, en primer lugar tenemos que advertir la crisis que tiene México en materia política, en materia económica, en materia financiera, en materia de seguridad pública y en materia de moral pública. ¿Qué significa esto? Que el actual sistema político mexicano es disfuncional para la sociedad nacional. Se ha quedado corto en las expectativas de respuesta y frente a ello lo que planteamos fue que en primera instancia planteáramos una estrategia de desarrollo para el país. Por ello el Frente Ciudadano por México tiene algo que no todos han advertido, una vigencia que parte del 5 de septiembre de 2017 y que concluye el 31 de diciembre de 2024. ¿Por qué? Porque queremos que en ese periodo se consoliden las causas y propósitos que le han dado origen, que es crear un gobierno de coalición, un poder legislativo empoderado, pero sobre todo ciudadanos al centro de la toma de decisiones. Y esto va a permitir un cambio de régimen, Pablo. En función de ello, en ese lapso, tenemos los otros ejercicios efímeros que son las coaliciones electorales. En estos seis años que hemos planteado, nos permitiría crear, en términos reales, tres coaliciones. La del 18, la del 21 y la del 24. Esto permitiría que en un periodo de 12 años consolidemos el cambio de régimen que estamos planteando. Y esto es posible. Ahora, como lo han dicho Alejandra y como lo ha dicho Ricardo, estamos en el ejercicio de aproximación para conformar la coalición electoral. Una coalición electoral que permita tener las candidaturas que faciliten el triunfo electoral para la presidencia de la República y tener mayoría en ambas cámaras del Congreso de la Unión con el propósito de que se dé soporte a un verdadero ejercicio que permita ubicar al ciudadano en la toma de decisiones. Que vaya más allá del derecho ciudadano de elegir a la autoridad y para que todos estemos en igualdad de condiciones ante la ley. Procurar el Estado de Derecho es una obligación que se tiene frente al abuso de poder, frente a la impunidad, frente a la corrupción y frente a lo que es profundamente lamentable, la falta de seguridad que garantice la paz y estabilidad social en el país necesario para rescatar el crecimiento económico y propiciar que los grupos vulnerables se incorporen plenamente al desarrollo del país. En ese sentido y en esa ruta estamos trabajando y lo haremos con intensidad en los próximos días. Alejandra, hace un par de horas estuvo aquí el doctor Miguel Ángel Mancera y esbozó la posibilidad de que este frente sea nada más de dos, de Movimiento Ciudadano y de Partido de Acción Nacional, que eso es lo que él estaba viendo. ¿Tú qué opinas? ¿Los van a marginar? ¿Se van a salir? Mira, yo estoy convencida que nosotros hemos roto paradigmas, nosotros hemos rebasado incluso pronósticos, incluso nuestros, de los que estamos aquí sentados varias veces nos hemos visto reconociendo que no es sencillo. No es sencillo porque estamos actuando de manera diferente. Lo que hemos visto en este país y abiertamente hay que decirlo, nosotros mismos hemos participado de muchos de estos ejercicios, lo que se acostumbra a ver es primero a un candidato, de repente surge una persona sorprendente, un liderazgo, de repente partidos apoyándolo y hasta el final hablas de lo que se propone, de lo que se quiere. Nosotros estamos convencidos de que tenemos que actuar de manera diferente. No es sencillo, tenemos que romper inercias, llegar a esta segunda etapa, la de terminar el programa, explicar para qué nos unimos, tuvo que vencer dinámicas que ni tienen mala fe, ni mucho menos, simplemente es la forma en la que veníamos haciendo política. Tuvimos que mantenernos firmes para sacar adelante el programa y ahora vamos a entrar a la parte que tiene que ver con lo electoral. Vamos a definir el método, vamos a definir las candidaturas. No es sencillo, son 3.406 candidaturas las que tenemos que estar revisando, la más importante, la de la presidencia, pero es cierto, no estamos ajenos a que hay opiniones, hay percepciones, hay ideas de lo que puede perfilarse a partir de este proceso, pero lo importante y con lo que yo me quedo es con lo que nosotros ratificamos este pasado fin de semana. De manera contundente, el domingo para ser concretos, los perredistas en un ejercicio atípico, también hay que decirlo, no es lo más común que tengamos prácticamente unanimidad, de 264 consejeros, 254 votamos por el sí a la coalición, sí a seguir trabajando y entrar a esta tercera etapa electoral. Yo estoy convencida que lo vamos a lograr, es válido, vamos a tomar nota de todo lo que opinan quienes aspiran a estas candidaturas, pero nosotros tenemos que buscar la forma de seguir adelante con esta coincidencia. que vale la pena, lo vale porque se trata de la posibilidad de cambiar al país. Entonces, ¿tiene algún sustento o ninguno? Lo que nos dijo el doctor Mancera aquí en esta sala. Pues mira, yo creo que todas las opiniones que la gente que está aspirando a participar en este frente hace, dice, todas son respetables, todas seguramente son legítimas, pero de lo que yo prefiero quedarme y con lo que prefiero hablar es de hechos contundentes que hoy tenemos. Hoy estamos aquí, tres presidentes con tres partidos democráticos que ratificaron este fin de semana que el Frente va y que estamos listos para entrar a la etapa electoral. El Frente va. El Frente va, aquí estamos, esa es la siguiente tarea para nosotros. Muy bien. Dante, ¿cuál va a ser el método? Es la gran pregunta, el método de la selección de candidato. ¿Qué están negociando? ¿Qué han negociado sobre la forma de elegir a su candidato o candidata presidencial? ¿Por qué no lo hacen transparente? Bueno, contrario a lo que opinas, de que sea transparente o no, eso se tiene que comunicar al final a diferentes sectores de la sociedad, pero estamos trabajando y escuchando opiniones sobre cómo deben ser los métodos en un ejercicio que sea novedoso y que dé claridad en sus resultados. Precisamente por ello, desde luego que en primer lugar tiene que ser por consenso, tenemos que estar de acuerdo con las fuerzas políticas al inicio del método. Se han escuchado puntos de vista de quienes creen que debe haber debates, que debe haber comisiones que hagan evaluación sobre el perfil de los posibles aspirantes a la candidatura. Y por otra parte, desde luego que también tiene que concluir en un consenso de las fuerzas políticas. Este ejercicio debe desarrollarse en los próximos días. Y debe darse a conocer a la opinión pública. Y que decidan participar con esas reglas, pues bienvenidos. Nadie está obligado, lo imposible. Quienes no deseen participar con las reglas, que en su momento se acuerdan, pues estarán en plena libertad de hacerlo o no hacerlo. Y finalmente, opinar. Desde luego que va a haber frente. Y va a haber frente convertido en coalición electoral, porque lo que estamos buscando es el cambio de régimen. Las candidaturas, nosotros les damos una dimensión, pero no es el eje central al que nos han acostumbrado de que quién es la figura en torno a la cual se va a construir un ejercicio de cambio para el país. Nosotros estamos convencidos de que lo que hace falta es tener un proyecto y rumbo de un nuevo régimen. No creemos en los liderazgos iluminados. No estamos comprometidos en empujar una candidatura, porque a través de ella no se van a resolver los problemas. Tenemos que poner a los ciudadanos en el centro de la toma de decisiones y esta es una voluntad muy clara. Y esta es una voluntad muy clara. Es la voluntad de quienes nos hemos venido sentando a la mesa durante mucho tiempo, escuchando puntos de vista diversos, pero de que va a haber un Frente Ciudadano por México convertido en acción electoral, es decir, una coalición electoral que tiempo y forma se registre y que además esté en posibilidades de ganar la presidencia de la República y la mayoría en el Congreso de la Unión, les manifiesto que va a haber coalición electoral y vamos a ganar la presidencia de la República. Ricardo Anaya, decía Dante Delgado en su intervención que tendrá que contar con el consenso de las fuerzas políticas la candidatura del Frente Ciudadano. ¿Qué tiene de ciudadano? Bueno, primero habría que recordar que todos los mayores de edad en este país somos ciudadanos y que no hay dos clases de ciudadanos. Es decir, efectivamente existimos más o menos 10 millones de personas que estamos afiliadas a algún partido político y hay aproximadamente 70 millones de personas como seguramente será el caso de muchas y muchos aquí presentes que no militan en ningún partido político. Pero eso no nos quita a unos o a otros la condición de ciudadanos. Primero. Segundo. El objetivo del Frente Ciudadano que es lo fundamental en un esfuerzo como este que estamos haciendo es justamente el ciudadano. Es la persona. Es que la gente pueda vivir acorde a su dignidad. Y tercero, lo que nosotros hemos planteado es que no aspiramos a una simple alianza entre partidos como se han hecho muchas. Lo que nosotros hemos hecho para construir la plataforma es escuchar, discutir, construir con académicos, intelectuales, organizaciones de la sociedad civil. Eso que aprobamos el fin de semana que es la plataforma, la base de este gobierno de coalición surgió de una serie de foros en donde ciudadanos destacados tuvimos, por ejemplo, a Enrique Krause, a Héctor Aguilar Camín inaugurando dos de los foros hicieron planteamientos sobre los distintos temas sobre los distintos problemas que tiene nuestro país y fue así como nutrimos este planteamiento que hoy ya es la plataforma del Frente Ciudadano por México. Decíamos ahora el lunes que estuvimos en el Instituto Nacional Electoral, Pablo la propuesta central, por poner un ejemplo concreto de nuestra política social es la propuesta de renta básica universal renta básica universal que significa que todos los ciudadanos por el simple hecho de ser mexicanos tengan derecho a una cantidad de dinero todos los meses. Por cierto, ha habido quien ha dicho qué propuesta tan populista yo invitaría a quienes descalifican de esa manera el planteamiento primero que lean a tres premios Nobel de Economía a Milton Friedman de los años 70 a Pisarides, griego premio Nobel de Economía de 2010 a Deaton premio Nobel de Economía en 2015 que respaldan abiertamente la idea de la renta básica universal tiene una razón de ser tres retos fundamentales a los cuales hace frente esta propuesta concreta que estamos planteando primero pobreza y desigualdad es un tema que en México no hay que explicar mucho hace 20 años un poco más en el 94 había 47 millones de personas viviendo en pobreza ¿qué hemos logrado en 20 años para abatir la pobreza? en términos absolutos nada de hecho hoy hay más pobres de los que había en el 94 hoy hay 53 millones de personas viviendo en la pobreza la desigualdad creciendo ya somos el país más desigual de toda la OCD ahí hay una primera razón un primer reto detrás de la propuesta de la renta básica universal segundo reto la automatización por eso se está hablando de renta básica universal ahora mismo en Finlandia en Holanda en España en Francia en muchos países de América Latina porque es una realidad que las máquinas la tecnología la robotización están desplazando a muchísima gente de su empleo y lo van a hacer de manera aceleradícima en las próximas décadas leía yo una nota del financiero de ayer o de antier Uber acaba de hacer una compra a Volvo de más de 20 mil vehículos autónomos son vehículos que ya no requieren chofer y el que crea que esto es ciencia ficción métanse a YouTube y busquen los vehículos de Uber que ahorita en Pittsburgh están circulando por la ciudad y que ya no tienen chofer traen una cosa en el techo una especie de cono que se llama lidar una especie de radar láser que le permite al coche y insisto ahorita pueden ustedes tomar un Uber que no tiene chofer en la ciudad de Pittsburgh en Estados Unidos las fábricas que hoy se están construyendo cada vez tienen menos personas más máquinas por eso hay esta idea de la renta básica universal y un tercer reto al que se hace frente el fundador de Facebook que también es un promotor de esta idea acaba de dar una conferencia interesante en la Universidad de Harvard y él decía no solamente es para hacer frente a estos problemas sino para despertar la enorme creatividad que tiene muchísima gente particularmente cientos de miles de jóvenes que no se atreven a crear a emprender una nueva idea porque tienen que pensar en resolver sus necesidades más elementales y más básicas la tesis y ya hay pruebas piloto en el caso de Finlandia hay una prueba piloto que empezó en enero de este año en el caso de Holanda es una región con 300 mil habitantes donde ya se está probando para medir las consecuencias y la hipótesis es esa que cuando la gente cuenta con un ingreso garantizado se puede atrever a emprender nuevas ideas a crear en síntesis Pablo decirte los ciudadanos están en el centro de nuestro planteamiento con los ciudadanos hemos construido esta propuesta y para los ciudadanos estamos trabajando convencidos de que el primero de julio de 2018 Pablo vamos a ganar la presidencia de la república y vamos a lograr el primer gobierno de coalición en la historia de México un gobierno que se va a distinguir por la honestidad y por los resultados en beneficio de la gente decías Ricardo que en estas últimas décadas no ha habido crecimiento no ha habido mejoría en cuanto a combate a la pobreza ha aumentado la desigualdad pero tu partido tiene la mitad de la responsabilidad el partido gobernó la mitad y la pregunta la pregunta que te quiero hacer lo otro es una reflexión la pregunta que te quiero hacer es este frente no está siendo demasiado costoso para el partido de acción nacional ya se fue Margarita y tiene un alto porcentaje de aceptación en la ciudadanía hay senadores que están en abierta rebeldía en contra de su dirigente nacional es decir en contra de ti el partido acción nacional cruje ahí está Rafael Moreno Valle diciendo no esto apunta a que va a ser una simulación un dedazo no está siendo demasiado costoso esto para el PAN como institución la idea de aliarte con el PRD y con Movimiento Ciudadano una interrupción sí claro ¿la admites? adelante adelante una interrupción creo que me toca a mí dar la respuesta porque estamos los tres y no nunca habías hecho preguntas repetidas Alejandra sí y a ti te voy a hacer preguntas repetidas no pero yo de entrada lo digo para que quede claro afortunadamente Vicente Fox que dejó incólume la presidencia imperial y afortunadamente Felipe Calderón han dicho que debe seguir habiendo PRIAN este es un proyecto nuevo es un proyecto en el que estamos construyendo un realineamiento en la posición para el desarrollo del país ellos que efectivamente surgieron de alianzas que formó con el verde por cierto que ahora es gran aliado del PRI en el año 2000 con Fox y después desde la presidencia empujando a Calderón ya tomaron la decisión de decir que quieren seguir con el régimen neoliberal que ha fracasado en el país y esto es muy importante para nosotros precisamente por ello Movimiento Ciudadano tomó entre otras decisiones participar en este ejercicio y si lo quiero subrayar porque es muy importante que un medio de comunicación como el financiero y sus redes alternas que permiten llegar a millones de mexicanos lo entiendan ellos tomaron la decisión de aliarse al gobierno a través de la estrategia PRIAN gracias por tu opinión pero no hagamos como en los toros de sacarle al torero al animal por otro lado la pregunta es para ti Ricardo con muchísimo gusto Pablo te diría tres cosas la primera mira los políticos de siempre creen que lo que hay que hacer es defender lo que hizo su partido a ultranza esté bien o esté mal yo no creo en eso yo creo que hay que reconocer lo que se ha hecho bien y continuarlo pero también reconocer lo que no ha funcionado nosotros no aspiramos a llegar a la presidencia de la república para simplemente seguir administrando la política social en este país simple y sencillamente no ha dado resultados no es aceptable que 20 años después haya más pobres de los que había la política en materia de seguridad no está funcionando en los últimos 10 años hemos triplicado el gasto en seguridad y no hay registro vayan a los datos oficiales del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública no hay registro de un año tan violento como 2017 lo que México necesita no son políticos que se sienten en la silla a defender a los de su partido que estuvieron antes y a administrar la inercia lo que hoy necesita el país es gente con ideas con visión con estrategia con la capacidad de plantear objetivos y de trabajar con la mirada puesta en el futuro para conseguirlos segundo Pablo lo importante en la vida jamás es fácil por supuesto que ha habido hay y seguirá habiendo obstáculos para que logremos este objetivo pero no tengo ninguna duda de que lo vamos a lograr primero dijeron que no habría frente ciudadano por México lo constituimos y se registró ante el Instituto Nacional Electoral después se dijo que no tendríamos la capacidad de ponernos de acuerdo en una plataforma y en un programa de gobierno el lunes estuvimos en el Instituto Nacional Electoral registrando una plataforma que fue aprobada por unanimidad en Movimiento Ciudadano en el PAN y prácticamente por unanimidad en el PRD y ahora dicen que las candidaturas nos van a separar eso no va a ocurrir nos vamos a poner de acuerdo por una razón fundamental porque el país está por encima de cualquiera de nosotros porque lo que está en juego es el futuro de México porque tenemos clara una fórmula primero está México después los partidos y mucho después los proyectos personales por legítimos que sean pero se te está rompiendo el partido vamos a triunfar Pablo lo fácil en la vida nunca es fácil es lógico que haya resistencias yo respeto a quienes piensan distinto a quienes han decidido emprender otro camino te puedo garantizar este proyecto tiene una razón de ser tiene una plataforma que motiva lo que estamos haciendo somos altamente complementarios déjame darte un par de datos los principales críticos del frente han sido los PRIistas y la fórmula que han usado es que estamos tratando de unir el agua y el aceite el PRI tiene clarísimo que hoy para ganar elecciones las coaliciones electorales son fundamentales y te voy a dar datos concretos en la elección de 2015 el PAN obtuvo más votos que el PRI en San Luis Potosí ¿por qué gobiernan hoy San Luis Potosí? por los votos que aportaron Nueva Alianza y el Partido Verde Ecologista de México en el año 2016 si hubiéramos sido separados el PRD y el PAN hoy no gobernaríamos Veracruz Duarte se habría salido con la suya no estaría detenido estaría gozando de sus ranchos casas, aviones dinero mal habido si tú revisas la boleta electoral y separas los votos del PAN y del PRD habría ganado el PRI supimos poner por encima de cualquier diferencia ideológica el futuro de Veracruz nos unimos y ganamos lo mismo pasó en Quintana Roo lo mismo pasó en Durango acaba de haber elecciones en el Estado de México Morena sacó más votos que el PRI el PRI gana la elección porque el Verde aporta 1.2% y Nueva Alianza aporta 0.9% por eso el PRI no ha ido en una sola elección federal sin alianza desde el año 2003 y por eso de 2003 a la fecha han ido juntos con otros partidos en el 94% de las elecciones nosotros hemos entendido que para transformar al país se necesita voluntad se necesita proyecto pero también se necesita ganar la elección para que haya gente pensante y honesta en el gobierno y entendimos que nos teníamos que unir que teníamos que trabajar todos lo sabemos cuando uno camina solo avanza más rápido pero cuando uno hace equipo llega muchísimo más lejos nosotros estamos optando por llegar lejos mucho más que por caminar rápido ha habido obstáculos los hay y los va a haber pero no nos van a detener vamos a lograr este objetivo Alejandra se comenta se dice hay la percepción de que las candidaturas más importantes del frente la presidencia de la república y la jefatura de gobierno de la ciudad de México ya están escrituradas es Ricardo Anaya y Alejandra Barrales pues mira Pablo yo diría de nueva cuenta reconocer que hay mucha gente lo he dicho incluso dentro de mi partido hay mucha gente trabajando para tratar de desarticular al frente las razones son evidentes ya las expuso en gran medida Ricardo pero lo cierto es que desde el primer momento que nació el frente el 5 de septiembre que nos formalizamos cambiamos el tablero electoral ya se frotaban las manos varios concretamente Morena y el PRI se veían solos en la boleta del 18 disputándose la presidencia cuando después de todo este análisis toda esta reflexión que acaba de señalar Ricardo Anaya nosotros aparecemos en el tablero electoral y cambiamos completamente la ecuación esto claro que trae reacciones tiene enojados a muchos tiene a muchos empeñados en desarticularnos y un día y otro también se la pasan descalificando se la pasan según filtrando información que nunca que nunca se confirma que sea información real y entendemos que esto pueda suceder que estamos haciendo con hechos demostrando que lo importante es que el proyecto salga adelante que verdaderamente logremos aparecer en esa boleta electoral como una alternativa que no es solamente un deseo ahí hay datos duros que confirman que si hoy fuera la elección a la presidencia de la república sin duda la el frente la candidatura del frente tendría amplias posibilidades de ganar con todo y que estaríamos enfrentando a liderazgos que ya se prefiguran uno ni te platico tiene muchísimos años en esa en esa condición y otros otros ya muy decantados en el caso nuestro no hay un nombre y aún así tenemos amplias posibilidades de ganar eso claro que hace que haya mucha especulación lo único que nosotros podemos ratificar es nuestra voluntad de trabajar por un método que dé sobre todo además de colocar a la gente más competitiva al frente porque esto pasa por lo electoral no lo podemos eludir la otra parte primordial es que este método debe garantizar legitimidad necesitamos garantizar la confianza de la ciudadanía en nuestras candidaturas es la única forma nosotros tenemos claro que vamos a poder seguir siendo competitivos y además vamos a poder ganar la presidencia de la república lo otro es es una parte importante de especulación yo lo he dicho lo reitero yo tengo por supuesto muchos años trabajando en la ciudad todo mundo sabe ha sido parte de mi historia política tú la conoces por supuesto claro que es algo que a mí me ha interesado siempre pero con hechos yo he demostrado que siempre pongo por delante lo que le sea importante lo que le sea útil a mi partido y por supuesto a la ciudad esta vez no va a ser diferente yo voy a contribuir con todo para que el frente vaya adelante pero claro por supuesto que le vaya bien a la ciudad que le vaya bien a mi partido y al final por supuesto mis aspiraciones pero entonces está o no está predeterminado todo para que Ricardo sea el candidato presidencial y Alejandra Barral es la candidata a la jefatura de gobierno en el frente lo que está predeterminado es trabajar para ganar la presidencia de la república tenemos todo para hacerlo y en esa ruta vamos a seguir Dante en el tema de ciudadano es un frente ciudadano ya lo explicaba daba sus argumentos Ricardo Anaya que han tenido amplios foros con intelectuales Aguilar Camín Enrique Krause y también con otras personas de la sociedad civil tú recordarás muy bien las reuniones del Yepes en el PRI también estaba Enrique Krause Aguilar Camín y seguía siendo un partido político y seguía siendo el PRI eso es abrirse a la ciudadanía hacer foros y escucharlos o hay que darles candidaturas y lugares estelares en la participación del frente Bueno en primer lugar para quienes no saben Movimiento Ciudadano es la única organización electoral en el país que tiene la candidatura ciudadana ¿qué quiere decir esto? que al menos el 50% de nuestras candidaturas provienen de personas con una trayectoria acreditada en la sociedad sin afiliación ni militancia a Movimiento Ciudadano esto quiere decir que hasta el 100% de nuestras candidaturas pueden ser ciudadanas primero segundo el sentido de la consulta ciudadana que vamos a realizar adicional a la ya realizada porque la realizada fue para presentar la plataforma electoral y los apuntes para el programa de gobierno pero a través del Consejo Consultivo Nacional y Consejos Consultivos Estatales vamos a poner estos documentos a un amplio debate que permita la definición de políticas sectoriales regionales estatales y municipales que académicos profesionistas y sectores interesados en los diferentes temas de la economía del país puedan opinar ya basta que un grupo o un puñado de personas decidan el Plan Nacional de Desarrollo vamos a hacer la más amplia consulta de que tenga memoria el país y no solamente un grupo de notables por eso vamos a estar en las universidades vamos a estar con los empresarios con los comerciantes y desde luego con los jóvenes en las universidades con los liderazgos de los sectores productivos en el campo y en las ciudades este ejercicio va a permitir que el ciudadano esté en el centro de la toma de decisiones y esa es la gran diferencia porque Frente convertido en coalición electoral va a haber y vamos a ganar tomando las palabras de Alejandra el Frente Ciudadano ha sido ampliamente cuestionado no hay medios donde no saquen caricaturas y le den permanencia a la candidatura presidencial sobre la profundidad en la que hemos coincidido que es el proyecto de país y en ese sentido ¿por qué la preocupación? bueno porque simplemente como elementos y tomamos los resultados electorales del 2015 con la votación del PAN del PRD y de Movimiento Ciudadano tenemos más del 40% de la votación nacional ¿qué significa eso? que en un ejercicio de tercios somos la mayoría y a toda costa quieren descarrilarla decimos que no lo van a lograr aun cuando todas las elecciones son únicas e irrepetibles puedo decirles que si tenemos la mejor propuesta y además la mejor comunicación política claro que vamos a ganar porque esa comunicación va a ser poniendo al ciudadano en el centro de las decisiones el ciudadano en el centro de las decisiones pero no en la candidatura presidencial bueno en función de que yo los invito podemos prefigurar una candidatura presidencial de un ciudadano dame un nombre no 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 ustedes se están armando un frente que se pusiera un ciudadano no por eso pero en función de que en tu mentalidad te tienes que imaginar que para que sea ciudadano un ciudadano tiene que ser el candidato a la presidencia de la república pongan los nombres y hagamos un análisis a fondo y si dentro de los consensos que construyamos para determinar el perfil que debe tener la candidatura presidencial en un método de ampla consulta y se apunta un ciudadano y tiene los requerimientos y los merecimientos para hacerlo tal vez podría ser un ciudadano pero que anticipemos que para que sea ciudadano la candidatura se tiene que entregar a alguien que no tenga experiencia ni antecedentes y mucho menos en el conocimiento de la política es entender que un ciudadano independiente por sí solo va a cambiar la realidad del país sin estar acompañado del congreso de la unión por cierto también nuestras fuerzas políticas prefiguran ganar 22 estados de 32 estados y prefiguran solo con los resultados del 2015 ganar 180 distritos electorales por eso hay tanta inquietud y hay tanto nerviosismo de quienes se quieren considerar nuestros adversarios Alejandra ¿cómo van a resolver el tema de de los valores ideológicos para en el programa de gobierno? ¿cómo lo van a resolver? ustedes no han cedido demasiado no han cedido en el tema del aborto en el tema de las uniones entre personas de un mismo sexo el tema de la reforma energética una reforma fiscal ¿cómo van a hacer? ¿a quién le van a cobrar más? ¿al que gana más? ¿o al consumo? es decir ese tipo de conflictos ¿cómo los resuelven? mira para nosotros esa parte ya está resuelta la confirmación de esto fue esta votación que celebramos cada partido con nuestros órganos máximos de gobierno este fin de semana avalamos nuestra plataforma nuestro programa de gobierno y lo que yo he dicho desde un principio es que esto ha sido posible primero respetando la ideología de cada partido a ninguno de los partidos que estamos aquí presentes se nos ha solicitado claudicar o abandonar nuestras banderas nuestras causas el fin de semana yo lo dije lo digo ahora mismo el PRD va a seguir siendo la voz de la diversidad sexual el PRD va a seguir siendo la voz de los derechos de las mujeres eso no tiene no está discusión lo que nosotros hicimos en este ejercicio fue reconocer la situación de emergencia que está viviendo el país poner por delante los problemas que le aquejan mayoritariamente a la población lo que tiene que ver con la inseguridad la violencia con la urgencia de tener a los jóvenes garantizándoles espacio en la escuela la educación todos estos problemas los pusimos al centro y lo que hicimos fue después de todo este ejercicio el buscar alternativas para resolverlos ya citó hace un momento Ricardo varios ejemplos de cómo esto sí es posible yo diría no sólo posible es necesario que los distintos nos unamos para poder generar este cambio y hablaría de un ejemplo concreto que a mí me ilustra mucho cómo esto sí es posible hacerlo retomando el caso que señalaba hace un momento Ricardo en Alemania seguramente muchos de los que estamos aquí escuchamos o conocimos cuando Ángela Merkel hizo un llamado para que se separa la opinión de la ciudadanía puso a votación los derechos o la posibilidad de llevar el matrimonio igualitario como así lo lo conocemos el matrimonio entre personas del mismo sexo y ella que viene de un partido conservador lo que dijo fue yo personalmente estoy en contra pero eso no quiere decir que toda la gente tenga que estar en contra yo estoy en contra pero que se haga el ejercicio donde se consulte a la ciudadanía no vamos a claudicar a nuestras banderas de origen ningún partido no es condición ni siquiera se ha puesto a discusión lo cierto es que hoy la lista de temas que hay que resolver y donde coincidimos es amplia no hay duda de que pensamos lo mismo cuando hablamos de combate a la corrupción cuando hablamos de impunidad cuando hablamos de desigualdad esos son los temas que estamos poniendo al centro y eso es lo que este fin de semana avalaron nuestros órganos de gobierno si a la coalición si a una misma plataforma que le resuelva los problemas a la gente si pero perdón adelante en el mismo sentido en México tenemos poca experiencia ciertamente de gobiernos de coalición y por eso los referentes internacionales ayudan siguiendo en la lógica que plantea Alejandra la coalición que en dos ocasiones le ha dado mayoría para formar gobierno Angela Merkel en Alemania está formada por la CDU y el SPD partidos que tienen exactamente las mismas diferencias ideológicas que se podría plantear que tenemos quienes estamos presentes como le hacen en todo el mundo para formar una coalición se acuerda un programa y las partes ceden algunas cosas por ejemplo el caso de la CDU ellos estuvieron de acuerdo con un planteamiento que originalmente era de los socialistas de aumentar el salario mínimo lo cual en principio de crear el salario mínimo porque ni siquiera había salario mínimo en Alemania hoy lo hay segundo la edad de jubilación se modificó por dos años tercero el conceder a los hijos de los inmigrantes la doble nacionalidad esos fueron planteamientos de los socialistas que fueron abrazados por la CDU y plasmados en el programa de gobierno que se acuerda previo a la formación del gobierno y después se cumple y lo mismo sucedió en el otro sentido lo que la CDU pedía era que ya no aumentara el impuesto sobre la renta más porque el SPD pedía que siguiera aumentando el impuesto sobre la renta acordaron no disminuirlo pero tampoco aumentarlo que el impuesto sobre la renta se quedara en esos términos acordaron también algunos asuntos que en materia de seguridad eran un planteamiento original de la CDU y fue aceptado por el SPD eso es lo que hicimos el fin de semana poner a consideración de nuestros consejos un documento que trabajamos a lo largo de meses con las fundaciones de nuestros partidos estuvo aquí la semana pasada el señor Balas secretario general de la fundación Conrad Adenauer que es la fundación de la CDU el partido de Ángela Merkel y justamente hablábamos de este asunto y de cómo ha sido exitoso para Alemania y cómo sí es posible que partidos en lugar de poner el acento en las diferencias buscan sus coincidencias las ponen por escrito en una plataforma y en un programa de gobierno van juntos a las elecciones conforman una mayoría y después lo hacen realidad el caso de Chile Pablo 20 años gobernando la coalición compartidos con las mismas diferencias ideológicas que podríamos tener priorizando lo fundamental para el país no tenemos diferencias en combatir la corrupción la impunidad la violencia la desigualdad que la economía crezca pero que crezca para todos ponemos el acento en las coincidencias ahí está la plataforma que cualquiera puede consultar es ya un documento público y nuestro objetivo es hacer la realidad Pablo sí insisto quería volver a la pregunta con Alejandra porque estamos hablando de ejemplos de países desarrollados como Alemania que tienen resuelto lo fundamental en Chile se rompió la coalición está rota no fueron juntos a esta elección pero después de 20 años Pablo de resolver lo fundamental la pregunta es dos casos concretos reforma energética y los impuestos para hacer todas estas obras de repartir dinero a todo mundo a todas las personas adultas se necesita captar más de dónde lo van a sacar van a subir el ISR el ISR a los que producen o le van a aumentar el IVA a los que consumen ¿qué van a hacer? en lo fijo no le estoy preguntando a ella perdón perdón no 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 respetémonos Dante por Dios tú me debes de respetar a mí ¿para qué me invitaron? no yo te voy a hacer te he hecho preguntas y te las voy a hacer pero respeta Alejandra Barrales no hables por la mujer déjala ella ¿para qué me invitaste? si quieres me levanto no no si tú quieres levantarte adelante ¿para qué me invitaste? para hacerte preguntas como te las he hecho y todavía no he terminado no es que tú tomas posiciones por ejemplo en el caso de las diferencias en torno a las preferencias sexuales que están contempladas en los derechos humanos es un tema que por cierto debes de revisar que ya fue resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación nosotros hemos dado insistencia en las coincidencias no en las diferencias y ese tema está totalmente superado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo hago de tu conocimiento y del auditorio cualquier persona de cualquier parte del país que quiera asumir una responsabilidad que esté en la plenitud de sus derechos nada más que se traslade a los estados donde fue aprobado puede darle jurídicamente plenitud a su aspiración personal te repregunto a ti con el perdón de Alejandra te repregunto a ti las constituciones se pueden cambiar cuando violan derechos humanos hay quienes piensan en la fracción que cubre el Partido de Acción Nacional que el aborto viola derechos humanos y están por cambiar la constitución ¿tú qué opinas? bueno en este caso es clarísimo que no hemos puesto en las coincidencias hacer un cambio en la constitución en ese sentido porque la constitución solamente tutela los derechos humanos en el artículo primero así que respetamos la opinión de lo que tengan los panistas pero no es motivo del debate ni de la construcción del frente que hemos empujado sí claro en el mismo sentido ese va a ser ese va a ser en buena medida yo celebro que tú en ejercicio de la labor periodística insistas en esos puntos el asunto es que nosotros no vamos a poner el acento en las diferencias no nos vamos a enganchar en lo que nos divide en lo que divide a México porque son temas que no nos dividen a nosotros tres son temas respecto de los cuales la gente en el país tiene opiniones distintas si nos dedicamos a discutir sobre estos temas no vamos a resolver los problemas del país lo que tenemos que hacer es identificar las coincidencias lo que tú estás preguntando se lo podrías ir a preguntar a Angela Merkel y te contestaría lo mismo que te estamos diciendo nosotros yo tuve oportunidad de platicar con ella recientemente porque la CDU y el PAN pertenecemos a la misma agrupación de partidos a nivel internacional y en ciertas posiciones tiene exactamente los mismos dilemas con el partido con el que dos veces ha formado gobierno que es el SPD entonces nosotros lo hemos dicho con claridad porque además el PRI ha buscado muchísimo que nos enganchemos en las diferencias y que debatamos sobre aquello en lo que la polémica nos puede dividir no va a ser el caso nuestra plataforma está aprobada por los partidos está registrada y vamos a construir sobre coincidencias como el país lo necesita en la lógica de que nadie tenemos la verdad absoluta en donde vale la pena escuchar al otro en donde vale la pena reunirse con quien piensa distinto y que en la diversidad podemos ser muchísimo más grandes que si cada quien se encasilla en sus propias creencias sin lugar a dudas pero hay factores fundamentales para el desarrollo México es un país en construcción a quien le van a cobrar más impuestos Alejandra al que trabaja y al que gana dinero o al que gasta mira lo que nosotros planteamos en nuestra plataforma ya no es un asunto solo de lo que decimos después de todas estas consultas después de todo este trabajo que se hizo nosotros le estamos apostando a un modelo de desarrollo económico con inclusión social ¿qué quiere decir esto? tenemos que apostarle al fortalecimiento del mercado interno nosotros tenemos que generar empleo tenemos te doy un ejemplo por ejemplo valga la redundancia de lo que nosotros estuvimos discutiendo en estos foros y en todo lo que estuvimos trabajando hoy México es el exportador número uno de pantallas planas en el mundo el 85% de lo que conforma una pantalla plana lo tenemos que importar nada de lo que conforma esa pantalla lo estamos haciendo aquí nuestra apuesta tiene que ser el fortalecer el mercado interno tenemos que generar ese poder adquisitivo para la gente para la ciudadanía y solo así vamos a poder generar ese movimiento que requiere nuestra economía nuestra apuesta no es cargarle la mano a unos o a otros lo que sí estamos cuidando es que a la hora de avanzar en ese desarrollo económico haya una inclusión social ya habló hace un momento Ricardo de la renta básica universal es parte de lo que nosotros estamos revisando estamos apostándole un gobierno de austeridad eso no solamente lo decimos nosotros eso está plasmado en nuestros documentos estamos buscando todas las alternativas en las que en ningún momento el escenario es a quien le vamos a cargar la mano nosotros creemos que hay otras opciones y esa es la apuesta que nosotros estamos promoviendo también entender Pablo que no todo es ideológico los países que lo han entendido han podido avanzar mucho más rápido y Chile es un gran ejemplo el tema fiscal no debe ser ideológico debe ser técnico revisemos qué es lo que conviene para que la economía pueda crecer en eso coincidimos para que haya empleo para que los empleos estén bien pagados y segundo no nos ciclemos solo del lado de los ingresos hay un enorme esfuerzo que tenemos que hacer por el lado del gasto nosotros hemos planteado que vamos a reordenar toda la política social están identificados más de seis mil quinientos programas sociales distintos en los tres órdenes de gobierno muchísimos sin reglas de operación sin padrones de beneficiarios que no dan resultados que están duplicados que siguen haciendo las transferencias en efectivo lo cual se presta a gravísimos actos de corrupción vamos a reordenar la política social el gobierno gasta en muchísimas cosas que no debería somos especialistas en decir que no alcanza pero que ha pasado de dos mil tres a la fecha cuando se aprueba la ley de ingresos que cuadra con el presupuesto de ingresos se dice esto es lo que se va a recaudar para poder hacer frente a todos estos gastos en el ejercicio fiscal de dos mil tres a la fecha todos los años se ha recaudado muchísimo más de lo que decía la ley de ingresos entre doscientos y hasta quinientos mil millones de pesos por año de excedentes ¿a dónde van a parar esos excedentes? no se suponía que el presupuesto de ingresos ya estaba cuadrado y que ahí estaban establecidas todas las necesidades de gasto gastamos en muchísimas cosas que no se necesitan nosotros ahora que fueron los sismos presentamos con seriedad un programa de austeridad identificamos que se podían ahorrar sesenta mil millones de pesos nada más reduciendo plazas por honorarios reduciendo seguros médicos a funcionarios mayores viáticos por cierto jamás planteamos quitarle los viáticos ni a seguridad pública ni a los cuerpos médicos es decir hay muchísimo dentro del presupuesto de ingresos de la federación que se puede recortar que no es necesario muchísimo se pierde en corrupción cuántos no sabemos de obra pública que se paga diez veinte treinta por ciento por encima de lo que en realidad vale la obra porque un contratista corrupto y un político corrupto se pusieron de acuerdo para repartirse el dinero cuando acabemos con eso cuando tengamos perfectamente resuelto el lado del gasto entonces si podemos hablar con los ciudadanos de replantearnos los ingresos pero decirle al ciudadano les vamos a aumentar los impuestos para seguirnos robando el dinero y gastando mal las cosas me parece que es un absoluto insulto primero revisemos el gasto y después hablamos de los ingresos y otra vez me parece que en eso hay una plena coincidencia entre nosotros preguntas del público pero antes les quiero preguntar el tema de la honestidad de la transparencia y del combate a la corrupción es un clamor nacional y ustedes han reflejado ese clamor ustedes meterían las manos al fuego por ustedes mismos tú meterías las manos por Alejandra por Dante Dante tú por Alejandra Alejandra tú por Ricardo porque van juntos en una tarea titánica yo te quiero comentar al respecto Pablo si me permite presidente lo que lo que debiéramos de apostar y que además bueno esa es la la propuesta del frente no es a que alguien se atreva a meter las manos al fuego por nadie en este país para que nos vaya bien tampoco debe ser un asunto de cruzar los dedos y decir ojalá que el que venga se porte bien o no caiga lo que tenemos que garantizar como lo proponemos desde el frente es la aplicación de la ley por igual a cualquiera que se trate de quien se trate si comete un delito que lo pague y eso es lo único porque además está demostrado que nos va a permitir que no haya necesidad de que nadie meta las manos al fuego por nadie lo que necesitamos es meter a la cárcel al que cometa un delito por igual yo lo veo como funciona cuando de repente parece que todo está perdido yo regreso a un ejemplo que de repente parece burdo pero que demuestra como si es cierto que la aplicación de la ley hace la enorme diferencia las leyes están hechas para temperar conductas no para llenar cárceles y hablo por ejemplo del alcoholímetro que al principio cuando surgió generó mucha polémica el alcoholímetro en la Ciudad de México vino a cambiar conductas yo estoy convencida muchos de los que estamos aquí presentes lo vivimos el antes y el después después del alcoholímetro tú no sales a una fiesta si no tienes quien te regrese tú no bebes si no sabes que estás en tu casa o tienes quien te vaya a recoger o a ver cómo evitas salir en la calle transitando con copas porque sabes que si te toca el alcoholímetro seas político seas empresario seas escritor seas periodista si te toca el alcoholímetro vas a ir a la cárcel las 24 horas y eso no lo vas a librar eso es lo que atempera conductas y esa debe ser nuestra apuesta no meter las manos al fuego por nadie que la ley se cumpla y que sea igual para todos alguien quiere comentar algo más o con la respuesta de Alejandra es suficiente bueno del público están casi todas centradas muchas en en Ricardo Anaya y y Dante pues no sé si alguien del PRI te las manda pero todos son en qué en qué temas percibe mayores divergencia entre los tres partidos otra podría mencionar tres posturas del PAN y tres del PRD con las que difiere o sea hay un acento marcado en preguntar las diferencias que hay entre ustedes es la pregunta del público bueno lo que debemos solamente para dar respuesta en torno a petróleos mexicanos vamos a hacer de petróleos mexicanos la empresa que está exigiendo la sociedad con capacidad de producción y eficacia se puede lograr en relación a los impuestos se tiene que escuchar a los sectores productivos porque si hay programas que están bien orientados para el ingreso y bien orientados para el egreso vamos a tener prácticas de buen gobierno porque es lo que quiere la sociedad y yo creo que las grandes coincidencias son en que la sociedad quiere prácticas de buenos gobiernos gobiernos eficaces gobiernos que respondan a las expectativas de los ciudadanos y yo creo frente a quienes preguntan las diferencias que siguen anclados en eso son los que quieren más de lo mismo los que creen que el neoliberalismo debe seguir quienes no le dan respuesta a los fracasos que tiene el país nosotros sí queremos darle respuesta a los fracasos que tiene el país y por eso ponemos en el centro de las decisiones del poder el poder de poder y no pueden nada más las burocracias puede el pueblo organizado vamos a darle acceso a la toma de decisiones no le tenemos miedo a la opinión de los empresarios de los académicos de los intelectuales de los sectores productivos con ellos con ellos se van a hacer las prácticas de buen gobierno que está esperando el crecimiento del país gracias Dante para Alejandra Barrales de llegar el frente a la presidencia y con las perspectivas de un congreso dividido como crearían los consensos necesarios para poder avanzar en la agenda propuesta cuando existen incentivos para que los otros partidos no los apoyen lo primero que diría Pablo es que cuando nosotros hablamos del éxito del frente de cambiar el régimen de cambiar el rumbo del país estamos apostándole a algo que es perfectamente materializable lograr la presidencia de la república la diferencia del frente con otras otras propuestas con otras fuerzas políticas es que lo que nosotros decimos se puede materializar porque nuestra apuesta es a un gobierno de coalición y a mayorías estables ganar la presidencia con el frente implicaría ganar la mayoría en el senado de la república ganar la mayoría en la cámara de diputados y por eso parte de nuestro programa de gobierno de nuestro planteamiento pasa por darle estabilidad a la propia cámara de diputados y al senado nosotros estamos planteando no sólo que vamos a ser mayoría sino que vamos por una presidencia de cada cámara que dure lo largo de cada legislatura qué quiero decir con esto no estamos pensando en un escenario difícilmente pensaríamos que se gane la presidencia con el frente y no se gane la mayoría en los estados prácticamente es una fórmula todo puede pasar pero la apuesta que nosotros estamos haciendo es que la presidencia se gana con la mayoría en los congresos gracias para Ricardo Anaya cómo hacerse de recursos para cubrir la renta universal en términos de recaudación y de distribución cuál es el plan con mucho gusto primero dar tres argumentos adicionales que explican por qué esto se está discutiendo en todo el mundo no somos el único país que nos estamos planteando esta posibilidad primer dato si ustedes revisan del total de la economía del PIB cuánto se está yendo a salarios es decir al bolsillo de quienes trabajan y revisan la serie año con año los salarios van perdiendo proporción contra el PIB y tiene una lógica la automatización la robotización la inteligencia artificial están sustituyendo a muchas personas de tal manera que es más del PIB lo que se está yendo a utilidades que lo que se está yendo a salarios como está pasando en todo el mundo es que en todo el mundo nos estamos planteando que tenemos que hacer un ajuste para redistribuir eso explica aún donde no hay pobreza y desigualdad tan grande como en México que se plantea en la renta básica universal segundo la precarización del salario si antes en una empresa se requerían 100 personas trabajando y ahora por las máquinas que se compraron solo se requieren 50 pues esos 50 van al mercado laboral a buscar empleo cuando hay tanta gente buscando trabajo y tan pocos empleos disponibles por una lógica elemental de oferta y demanda lo que empieza a pasar es que cada vez se ofrecen sueldos menores porque por un puesto que antes se pagaban 8 mil pesos pues cuando hay 100 solicitudes para ese puesto el patrón puede ofrecer 7 o 6 mil pesos y va a haber 20 de los 100 que están dispuestos a tomar el empleo lo que ha venido pasando pues es la precarización del salario cuando empezó este sexenio andábamos más o menos por el 45% de la gente que ya era mucho que ganaba menos de dos salarios mínimos estamos hablando de 45% de la gente viviendo con menos de 160 pesos al mes hoy ya es para perdón al día gracias por la corrección hoy ya estamos en prácticamente 50% 50% de la población que tiene un empleo y gana menos de 160 pesos al día ¿qué familia puede vivir con menos de 160 pesos al día? y una tercera la brecha laboral el problema del desempleo es un problema enorme en el mundo entero normalmente lo que revisamos es el indicador solamente de la tasa de desempleo que está muy bien 3, 3.2% el problema es que hay que revisar la brecha laboral es decir no sólo el desempleado sino el disponible es decir la persona que sí quería trabajar pero ya dejó de buscar trabajo porque no lo encontraba recuerden que el desempleado para el Inegi sólo es el que no tiene empleo y está activamente buscando trabajo ese es el 3.2% pero cuando sumas a los disponibles y a los subempleados el que sólo trabajó una o dos horas esta semana estamos hablando ya no del 3.2% sino de más del 11% de la población entonces hay toda una razón económica detrás del planteamiento de la renta básica universal subrayaría por último además el estimular por un lado el mercado interno que es razón fundamental por la que Friedman desde los años 70 defendía la renta básica universal y dos el espíritu emprendedor de la gente tener una base mínima de ingreso que nos permita poder arriesgar intentar nuevos proyectos la mayoría de los que estamos aquí pudimos hacer muchas cosas en nuestra vida porque teníamos una suerte de renta básica porque vivíamos en casa de nuestros papás en donde nos ayudaban con el alimento con el vestido no pagábamos renta teléfono luz y eso nos permitió estudiar arriesgar inclusive políticamente sin necesidad de estar buscando un ingreso en lo inmediato la inmensa mayoría de los mexicanos no tienen esa oportunidad y eso despertaría el espíritu emprendedor de millones de personas en nuestro país ahora contestando la pregunta ¿cómo financiarla? primero por el lado del gasto definitivamente hay que hacer un esfuerzo serio para reducir los gastos ahí hay 6.500 programas sociales de los cuales muchísimos duplicados sin reglas de operación con transferencias en efectivo que de acuerdo a Coneval no cumplen con sus objetivos segundo los excedentes del año 2013 a la fecha tenemos años en donde la diferencia entre lo que la ley de ingresos estimaba que el gobierno iba a ingresar contra lo que en los hechos ingresó y gastó es de 200 300 hasta 500 mil millones de pesos por año tercero un programa serio de austeridad cuarto combatiendo la corrupción si hecho todo eso en serio no alcanza entonces vayamos a hacerle un planteamiento a la sociedad mexicana en términos de ingresos pero no tenemos autoridad moral ningún político tiene hoy autoridad moral para plantear un alza en los impuestos si antes el gobierno no se aprieta seriamente el cinturón reduce todos los gastos excesivos y reordena el gasto particularmente el de la política social que no estoy diciendo como algunos me han puesto palabras en la boca que con solo reordenar esos 6 mil 500 programas se pueda financiar una renta básica universal por supuesto que es algo mucho más complejo pero definitivamente que por ahí habría que empezar muy bien se nos va el tiempo pero no quisiera cerrar esto sin antes dejarles dos minutos para un mensaje final a nuestro público y a quienes nos ven a través del financiero Bloomberg Dante Delgado por favor bueno agradecemos la oportunidad al financiero por este encuentro estamos convencidos de que hoy más que nunca la sociedad nacional espera una respuesta y esa respuesta la están esperando porque las encuestas reflejan que el 80% de la gente no está satisfecha con las formas convencionales de hacer política este ejercicio es dar una salida a esa inquietud aquí ustedes mismos invitaron a candidatos independientes que creen que frente al desgaste de los partidos pues su candidatura es la que va a resolver el problema nosotros creemos que es mucho más complejo quiero finalmente saludar ese esfuerzo que realizan estos ciudadanos excepcionales y dejar constancia que Movimiento Ciudadano fue la única organización que presentó una acción de inconstitucionalidad contra lo injusto de cómo se prefiguran las candidaturas independientes en este país pero entendiendo claramente que la solución a un régimen que es insufrible que no ha dado expectativas de solución a la sociedad nacional solamente puede ser sustituido con la suma de esfuerzos políticos como los que hoy representamos las fuerzas electorales que estamos en el Frente Ciudadano por México muchas gracias Dante Delgado Alejandra Barrales Pablo por mi parte agradecer por supuesto esta oportunidad el celebrar este tipo de ejercicios seguramente permiten que podamos compartir cuáles son nuestras visiones sobre temas tan importantes para el país y yo diría por supuesto en abono a lo que estamos haciendo desde el Frente yo le diría a quienes nos acompañan el día de hoy por qué vale la pena apostarle al Frente por qué creer en el Frente que hace es diferente a creer en las personas aquí la convocatoria no es a que crean en Dante en Alejandra en Ricardo aquí la convocatoria es a creer en el Frente diría primero es muy importante que sigamos transitando en democracia a mí me preocupa Pablo que si nosotros no logramos demostrarle a los ciudadanos cómo sí conviene vivir en democracia el peligro el riesgo de un retroceso del autoritarismo está latente esa es una primera de las razones la segunda igual de importante por la que vale la pena apostarle a esto es la situación de gravedad la situación de emergencia que verdaderamente está viviendo nuestro país no es menor no podemos pensar en normalidad no podemos actuar como lo hacíamos en normalidad hoy lo que pasa no es normal y eso nos tiene que obligar a ver posible lo imposible y tercero diría que es muy importante nadie quiere convencer a nadie de que aquí todos pensamos igual llegamos hasta aquí porque tenemos ideas diferentes no tenemos las mismas ideas pero sí tenemos el mismo objetivo queremos cambiar el rumbo del país muchas gracias gracias Ricardo muchas gracias pues agradecerte mucho Pablo la oportunidad la moderación reiterarle el agradecimiento a Manuel Arroyo Enrique Quintana a todo el equipo del financiero agradecer la atención de todos los que han estado aquí en esa lucha estamos concluimos ya la primera etapa que fue registrar el frente ciudadano por México concluimos ya la segunda etapa que fue definir de la mano de los ciudadanos de intelectuales de académicos de organizaciones de la sociedad civil nuestra plataforma y nuestro programa de gobierno que será la base estoy convencido del primer gobierno de coalición en la historia de nuestro país y ahora vamos a una fase que concluye el día 14 de diciembre que tiene que ver con registrar formalmente el convenio de coalición que establecerá entre otras cosas mecanismos para elegir candidatas y candidatos durante las precampañas es decir del 14 de diciembre al 11 de febrero en esa ruta vamos a seguir trabajando con enorme tenacidad quiero complementar lo que decía Dante nosotros votamos a favor en su momento de las candidaturas independientes porque creemos en la competencia cuando hay un solo zapatero en el pueblo pues puede vender zapatos caros y malos y no va a haber de otra más que comprárselos a él pero cuando hay 5, 10, 15 zapateros la competencia permite que mejore la calidad del producto y que se vaya reduciendo el precio y ahí ganamos los consumidores en democracia es lo mismo entre más alternativas tengan los ciudadanos más nos tenemos que esforzar por dar un buen servicio por hacer las cosas mejor por hacer planteamientos sensatos por convencer con nuestras propuestas pero también quiero invitarlos a una reflexión no existe un solo país en el mundo ninguna democracia en el mundo que hoy funcione sin partidos políticos ninguna porque cuando el gobernante llega por la vía independiente y se equivoca no queda más que reclamarle a él y a su legado en cambio cuando alguien llega por la vía de un partido político hay toda una institución que responde que paga las consecuencias o que es premiada en caso de haber dado resultados por eso no solo en México en cualquier democracia la que me digan Estados Unidos Francia Alemania Inglaterra Japón donde hay democracia hay partidos políticos nos hemos ganado a pulso el desprestigio de la ciudadanía pero eso nos debe llevar a redoblar el esfuerzo a reconocer que nos hemos equivocado a enmendar lo que no hemos hecho y a ponernos a trabajar en beneficio de la gente el lunes en el INE les decía yo que Gómez Morín fundador del PAN pero déjenme citarlo como un pensador universal fue rector de la UNAM un mexicano ilustre fundador del Banco de México tenía una frase que me parece hoy sintetiza el esfuerzo que nosotros estamos haciendo decía él vamos serenos en nuestra invencible esperanza apartando lo que nos separa apretando lo que nos une disputando en lo disputable sin dejar de pelear reunidos unidos en lo indiscutible con esa visión con ese ánimo con esa convicción yo estoy convencido de que vamos a lograr la transformación de nuestro país vamos a lograr el cambio que México necesita estoy convencido el primero de julio de 2018 vamos a ganar la elección presidencial y le daremos a México un gobierno honesto y de resultados nuevamente gracias por la invitación gracias a propósito a propósito de la elección de julio quisiera en nombre del financiero hacerles una invitación en dado caso de que aquí hubiera un candidato presidencial que nos aceptara un debate con los otros candidatos de otros partidos o que el candidato del frente o la candidata del frente sea quien sea aceptara en el financiero estar aquí un debate independientemente del INE que es absolutamente legal y viable hacerlo aquí en el financiero están cordialmente invitados espero que lo acepten en nombre del frente muchas gracias muchas gracias pero seguramente te aceptarán la invitación muy bien muchas gracias muchas gracias muchas gracias